Ni se imaginan a quien me encontré trabajando Buenos días Evelyn Buenos días a todos Sabe algo a cada día El bebé va creciendo mal Cuántos meses lleva ya? Si Faltan 4 todavía Pero los suyos nacen a los 9 de cabal? Si a los 9 Si porque el caso de Mari a los 8 No a los 9 cabalos Todos han sido aquí en la casa? Este no Solo ajenas Nada más en la casa y los demás en el hospital Oh Pero normal Solo a Daniela concesaria A los 3 estoy normal Bueno y hoy trabajando aquí con su tía Si con su tía El peor en la mañana Si a los mediodía Le cuento una buena noticia Ah si? Día Cuando va a estar libre Que no tenga compromiso? Ah No Entrando ya a las 6 y media Ya hemos terminado Tortilla el baño Y a las 6 de marzo A que horas comienzan aquí? A las 3 de la mañana Ah Por ejemplo Mañana lunes Bien porque terminamos Luego de sortear De que horas para que horas? Si le pregunto eso Porque Tiene que estar totalmente libre Se empieza a las 3 de la mañana Para las 6 y media Ya no hay Nada Y por qué ahorita están a mediodía? O después vuelven a tortear a mediodía? No ya no Y ahora? Ahorita es lo que ella hizo Pero ahí no No se tortee Solo una mañana Ah bueno Ajá Bueno entonces Ya sea lunes o martes Siempre igual Si Es que Lo que pasa es que Tenemos una sorpresa Por el día de las madres Así Donde Quieren que esté usted Maribel Blanca Y todos allá Todas las mamás Ajá Y pues compartir ahí Con todos Con los niños Sarita Don Juan Y a todos Hugo Y nos mandaron ahí Una ayuda Para poder celebrarlo Ajá Y se va Se va a comer algo nuevo Algo diferente Así Ajá Así que Que le parece? Es una gran sorpresa O que sí? A ver Que gran sorpresa Porque la verdad No se esperaba No hubo nada Para el día de las madres Aquí? No No hicieron nada No Nosotros no hicimos nada No Solo hoy Que va a ser En la iglesia Que los niños Pidieron el culto Para hoy O sea que hoy Hoy lo van a dirigir Los niños Sí Hoy los niños ¿A qué hora comienza el culto? A las 5 Hoy domingo A las 5 Y ahí A las 6 Ah que bueno Hay que abarazarita El culto Sí Se va también El culto Ah en serio Sí Se va al culto Ah que alegría Bueno Bueno Entonces Vamos a Ahí le voy a confirmar Bien bien Si es mañana O pasado mañana Ah Para que se alisten Y la pasemos muy bien No No se va a cocinar Ah no se va a cocinar No No se va a cocinar Nosotros vamos a traer la comida Que bueno Así que saluditos a la familia Rodríguez Que Dios les bendiga Muy pronto estaremos acá compartiendo Una sorpresa con toda esta familia Gracias a ustedes Así que voy a pasar ahí adentro Porque Tengo algo que Que platicar con doña Maribel Ahí está ahí adentro Sí Ahí está adentro Pasa adelante Así que vamos a pasar a saludar a un Juanito Y nos vamos hacia adentro Bueno Vamos a ir a sorprender a doña Maribel Y Mari por supuesto Miren como anda Hasta con mi monedero Ajá Bueno Queremos comentarles que la puerta del baño La están haciendo Pero el muchacho está bien ocupadísimo Bastante trabajo Y me dice Tener paciencia Vaya Y pues pasemos para allá Vaya Maribel Antes que se me olvide Este Una preguntita Buenas tardes Buenas tardes No ha pasado muchacho midiendo la puerta de aquí al baño No Para nada No ha pasado Entonces le digo para que te enteras Es un muchacho de un carrito rojo Va a pasar midiendo la puerta y para hacerla Lo que pasa es que está bien topado ese muchacho que nos está haciendo los gabinetes a nosotros Y tiene muchísimo trabajo Pero me dijo a tener paciencia Pablo y voy a pasar y en un ratito yo la hago y la paso instalando Entonces ahí para que usted le dé chance de que le enteras Y que tal doña Maribel Pues bueno Paula estoy siempre echándole ganas a la vida Porque Hay momentos que por ejemplo Antier me puse demasiado triste Pero De ver la situación que paso Pero fue tan fácil De veras Ir a la receta Ir a arrodillarme Y forarle a Dios Y ya Me levanté tranquila Y como que agarró nuevas fuerzas Verdad Y tan alegre que es mejor orar Cuando uno tiene Esos momentos difíciles Verdad Porque como seres humanos Como que Hay ratos que desmayar Queremos desmayar Pero Clamándole a Dios Ahí seguimos Un momento de aflicción Así es Ay Dios Pues cuéntale Mari Le cuento que venimos acá Porque Le mandaron sus regalos Ajá Así es Ay ay No sé que Mari Le va a tener marito Bueno quiero saludar aquí A la hermana María Díaz Que Dios me la bendiga Ella me decía Mari Eh Yo Quisiera ayudar A muchísimas personas Pero no puedo Me dice Pero aunque sea un poquito Un poquito Me dice Pues yo voy a colaborar A algunas personas Me dice Yo le digo No importa la cantidad Sino la buena intención Del corazón Yo se le digo a las personas Eh Mari Eh ¿Qué se necesita Para poder apoyar Una familia? Y yo le digo Nada O qué requisitos Ellos piensan que Como que Me van a entender Que si Si nosotros Cobramos O cosas así Yo le digo Nada No hay nada Usted solo me dice Que a quien quiere enviarle Y nosotros con mucho gusto Le haremos llegar Lo que usted mande A la persona Leo Ah bueno Muchas gracias Mari Así que en esta ocasión Pues Mana María Díaz Le ha mandado A doña Maribel Doscientos quetzales Aquí esta hermana María Que Dios me la bendiga Y pues ella me decía Que la ha visto Que tiene muchas necesidades Y pues aquí está Uno y dos Muchas gracias Hermana María Díaz Dios me la bendiga Por este regalo Por este regalo Que me manda De veras Como dice Señor Mari No importa la cantidad Muchas gracias Porque Lo que ustedes Le manden Para mí Es bastante Si lo necesito Dios me la bendiga Muchas gracias Que bendiga A su familia Vaya pues Mire le llegó En un buen momento A doña Maribel Sí Don Pablo Y cuénteme Estoy viendo Que su cocinita Como que no la quiere Dejar usted Lo que pasa De que Fíjese que Acostumbrada Cozo el maíz Pues porque hace Más humo Va No quiero Cocinarlo Y como la olla Es más grandota Es más grande Ajá Ahorita que habló De cocinar aquí Mari me comentabas Algo sobre Sobre esto Así es Bueno Doña Maribel Fíjese que Hay unas personas Que me decían Mari Dígale a doña Maribel Que mueva Ese polletón De ahí Porque Ese día Que ustedes Estaban cocinando Ahí Usted estaba Soplando El fuego Yo vi que el humazón Iba para la casa Y sí Pablo estaba Parado allá Y yo estaba Cocinando aquí El día de la inauguración Y el humo Se iba para allá Un poco Y me dice Ay Mari Qué triste Que se le vaya A ahumar Toda la lámina Bonita A doña Maribel Dígale a doña Maribel Que mejor lo mueva O que era buena idea Dice De botar la casa Y hacerle Como algo Para que ya pueda Cocinar su maíz Pues como hay maíz Bastante Que cocina Pues así decían Si tienen razón Yo he querido Quitarlo Pero a veces Como ya veis Que hago una cosita Otra cosita Y así Se me va a ir Pero si Yo quiero quitar Esto de acá Y ponerlo Por acá Tal vez provisionalmente Para mientras Me acomodo bien allá Y acostumbro a coser Mi maíz Allá también Y ver Verdad Porque ya para el maíz Es más juego Tengo que ver Si Que no se le vaya a regar El humo Ya para el maíz Si es bastante leña Pero Para mi Yo voy a pasar Para acá El poetón Para que cuando haya El airecito El humo Para otro lado Ajá Para que no me vaya A estar estupeando Aquí Porque de veras Que no me gusta Pero por lado adentro Ya no tenga Ni una manchita Ni nada Ya ando limpiando Con un trapito Mojado Yo Me da Porque Se ve que Ella está igual que tú Nosotros también Nuestra casa Le voy a amar Y Bueno Tiene cocinita Igual que la suya Pero dice Madre Yo creo que no la voy a usar Y para que la hicimos entonces Le digo yo Es que me da lástima Entonces Que es lo que hice Le hicieron a su galera Para el lado atrás Ajá Y ahí sigue Con su polletón De humo Ajá Sí Porque como Ahí ahorita Puedo tortillar Porque ya no estoy ocupando No estoy ocupando Mi cocina Normal Pero sí Pero cuando va a estar lloviendo Tú no quieres salir afuera Ajá Sí Ahí sí Algo así Extraña Maribel Extraña Maribel Así que Ahorita que ya va a tener Su cocina lista Ya puede cocinar Y todo Ya cuando esté lloviendo Ya no va a andar Usted afuera Mojándose Sí así es Puede juntar su fuego Hace su café Y todo Tranquilo Así es Que más verdad Sí Aquí es Y gracias a Dios A usted Pues mire Le voy a decir algo Perdone Ajá Para aprovechar Para aprovechar que los señores Están trabajando aquí Nos ayuden Y la podamos mover entre todos Se hace una plancha de cemento Y se sienta la pila en su lugar Porque si no Nunca la va a poder usar ahí Sí Tienes razón Pues yo lo que Decía A alguien Es de que Quiero quitar esto de aquí Ponerlo acá Y por lo menos Correr la pila para acá Miren En esta posición Para acá A lo largo Para que tenga este telchito Pues porque ya mucho sol ahí Para la pobre pila Se me va a rajar Aquí de tanto Y por eso Ayer la llenamos La lavé bien bonito Y la llené de agua Para que también Ella no sienta Lo fuerte del sol Tan fuerte Que están En los calores Bueno Vamos a quedar así entonces Gracias ahí por comentar A toditos Y ya saben Ya pues Nosotros le decimos Lo que ustedes dicen A las personas Y en este caso Pues le decimos Señora Maribel Y es cierto No queremos que se le hume Su casa Cuando yo pinté Cuando yo pinté la cocina Estaba ya humada Las paredes Y ahorita ya está pintada No se mira Pero si sigue así Se le va a negrear Si tiene razón No voy a correr Esto para allá Y si el humo Siempre se sigue Para acá Entonces mejor Lo voy a eliminar Y sigo allá Bueno Así que Nos despedimos ya Maribel Espero ahí le ayude De mucho su dinerito Muchas gracias Adiós 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 Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós